Pero bueno, es eso, en resumen Que tengo las tiradas muy complicadas Porque solo quiero a Heizou Tenemos el Pity O sea, nos salió Diluc en la tirada anterior La tenemos a 9 Tengo el asegurado Y no quiero sacar más consideraciones de Kazuha Y a ver que pasa Porque con la New One pues tengo Un odio tremendo que no para de salirme Vamos a intentar sacar Heizou Y mandadme mucha jica suerte A ver si me sale Heizou Tirada número 20 Del banner, gente Me da un poco de miedo No os voy a mentir Porque ahora que soy free to play Pues quiero ahorrar Pero también me gustaría Que me salieran muchos Heizou Y sacarle Constelaciones Mínimo la C2 No sé Lente Muchísimas gracias por la pedaza de suscripción Consta más bien que quitaba las alertas Para que no se vieran ahí en el vídeo Ningún me desea suerte Venga, vamos con la primera Voy a tirar uno Espera, es que vamos a contar Creo que eran 9 Vamos a hacer las 10 Vale 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, pues voy a tirar uno suelto Para hacer las 10 tiradas Vale, aquí en teoría Hemos hecho 10 Esta es nuestra tirada 10 ¿Qué hago? ¿Las hago de uno en uno? ¿O tiro de 10 en 10? Va Tirada número 20 Que sea un Heizou Por favor Dios mío He quitado la música Me pone nerviosa Necesito concentración Oh my god Lo sabía, tío Qué asco de personaje le tengo, tío Qué puto asco le tengo, tío Lo sabía, tío Es que lo sabía Le tengo un asco Es que le tengo un asco Que no puedo con ella, tío De verdad Te da número 30 Es que le tengo un asco, tío Uy, la espada de favoreos No sé qué decir, gente No sé qué decir No sé qué decir Pero antes de tirar mi siguiente Voy a hacer una cosa Me tiene harta Una alma por otra Estoy de acuerdo Vete a tomar Por culo, Ninguan Ahora vuelves a venir Prosigamos Ay, que me he caído Qué fuerte Qué asco de Ninguan, tío No puedo con ella No puedo con ella, tío Es No sé Me suerte Si la insulta sale Deberías decir que la amas Jamás Me hacéis Tira 40, gente Que me va a ser un cazo, tío Es que me voy a Me voy a comer el asegurado Me voy a comer el asegurado Lo veo Hola, guapo Te estoy esperando Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Estoy contenta, gente Let's go Estoy contenta Estoy muy contenta Vale, vale, vale Se puede Se puede Se puede Se vino Se vino Se vino Venga, vamos Se sacamos la C1 Es que esto es muy risky, tío Esto es la 50 ¡Ah! La C1 Arigato, Geisho Lo quiero, tío Lo amo Es que lo amo De verdad Ojalá me saliera Ojalá hubiera sido otro, tío Seis, a veces Que te salen doble Lilita Ay, mi baby Vale Que sea un lila Me molaría Tener más consideraciones No os voy a negar Que es que yo Lo quería hacer, seis Ay Ay, por favor Eso sería tirar 52 ¿No? Mira, me salgo Un cazuja salvaje Estoy arriesgando demasiado Lo sé Pero bueno, mira Si pierdo asegurado Pues lo pierdo Si al menos sacamos la C2 Ay, madre mía Tiene la 53, ¿no? ¿Estamos? Es la verdad La 53, yo creo La 53 44 Yo que sé Vamos por ahí Dame mi otro gaiso Por favor Bueno, bueno Yo esquivo balas Ya no ¿No queréis que siga tirando? A ver Que la constelación de cazu Tampoco es tan mala Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Antes de seguir Arriesgando Hola, bebé Míralos Es que es precioso Es precioso, tío O no Es precioso La madre que lo parió Pues ya está Vamos a subirlo De momento Vamos a subir con esto Tengo un montón Primerita vez Que tenemos Todo preparado Por un personaje Gente Me siento Como super pro Yo creo que Voy a mirarme Las constelaciones Y quizá Es que a ver Meter dinero Para sacarlo En constelaciones A un 4 estrellas Que Que entre tú y yo Pues va a venir Al permanente Etcétera Etcétera Pues no es muy rentable Las cosas como son Muy rentable no es Pero yo que sé, tío Estoy un pelín enamorado Me hace mucha ilusión Tenerlo full Ah, que lo tengo Todo, tío Me siento Super pro Toma, bebé Sube de nivel Me siento Super, super La C2 De cazo Está OP Yo tendría La C1 Porque yo De cazo No tengo Constelaciones Ay, de verdad Me hace mucha ilusión Creo que es uno De los personajes Que más ilusión Me ha hecho sacar Let's go Ah, el 90 Para los talentos Me faltarán cositas Para los talentos Sí que me faltarán cositas Pero no pasa nada Lo podemos subir Eh, literal Claro, es que mira La primera, ¿no? Al entrar al campo de batalla La velocidad de ataque normal De Heyshaw aumenta En un 15% Ah, que solo me ha salido una Pensaba que tenía la C2, gente Vamos a subirle Los artefactos Que le voy a poner De momento Venti Perdóname Perdóname Pero son suyos Aunque he visto Que la peña Dice de ponerlo Todo verde esmeralda ¿Eh? ¿Dónde está mi Venti? ¿Venti? No veo a Venti Estoy ciega Es que lo que lleva Venti Ahora es lo que llevaba Shiao ¿Qué pasa? Que Venti no lleva pluma Daño crítico Ataque Daño crítico, ¿no? Y me falta la pluma Que en teoría es Eh... Ah, míralo aquí Que no lo veía Aquí tenemos tiraditas Del permanente Que las voy a recoger Gente Y nos lo pensamos Y sacar los C6 Yo creo que sí, tío Yo creo que lo voy a intentar Mínimo un poquete Un poquete mínimo, ¿no? Subió el 90, ¿no? ¿No lo subí el 90? ¿Me distraje? ¡Ay! Me distraje Me distraje, gente Gracias, Archelito Me distraje Estoy nerviosa ya yo Con mi... Con mi nuevo bebé Me puse nerviosa Yo que sé Esto dije que era R3 Pero no estoy segura Sí, es R3 ¿Ves? Ay, qué ilusión me hace, tío Vale Voy a subir este también Hasta el 6 De los de trascendencia Tengo poquitos, ¿eh? Voy a tener que ir a farmear ¿Veis los talentos? Yo creo que era un poquito Donde podía flaquear Pero bueno, ahora... Ahora vamos Ahora vamos ahí Lunes Jueves Maravilloso Hoy es miércoles Pero bueno Podemos intentar hacer más en la forja A ver, ¿cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Le falta un poco de prop, ¿no? Le podemos buscar mejor... Mejores cositas Vale, gente ¿Qué hacemos con él? Oh, no se ha cambiado Le buscamos más constelaciones Ah, no se puede configurar el equipo en el estado actual ¿Por qué? ¿Por qué está sentado? Es broma, ¿no? O sea, si está sentado un personaje Tú no puedes Bienvenidos los Kisewan Joyers Estoy muy contenta Estoy muy contenta Míralo Ay, bebé, tío Estoy muy contenta Te veo una hostia Que te reviento Me encanta Me encanta, gente Me siento súper Shipeante Me siento súper shipper Voy a hacer una cosa Para ir calentando Voy a regalarme Tres del permanente Nos tocó algo en el permanente Al final, ¿no? Ah, una Kiki Genial He tirado estos tres Y... Voy a tirar un poquito más por Heysho A ver si saco alguna constelación más Y vamos a ver Las tiradas Teniendo ya Puedes crear libros de Inazuma Que no sean del tipo de Heysho Y ya te dará los libros del tipo de Heysho Ah, sí, no lo sabía, la tío Está muy bien, ¿eh? Un Heysho Un Heysho, por favor Me imagino Bueno, es una tirada gratis Es una tirada gratis Para mi Heysho Yo contenta No sé en qué tirada estoy Que es de la 50-60 Ya casi No me puedo enfadar contigo Toma Joder No me puedo enfadar con Toma, tío Toma, me gusta No me voy a guardar Va, darme un segundo Voy a comprar Poquitas protogemas, ¿eh? Voy a comprar muy poquitas Voy a comprar muy poquitas Voy a comprar 50 euros 49 Y a ver qué pasó ¿Que te sale Kazuha? Bueno, no pasa nada Sí sale Kazuha No pasa nada Lo tenía previsto, ¿eh? Lo tenía bastante previsto Que pudiera pasar Que saliera Kazuha Y lo tenía previsto Lo tenía previsto Dije, no pasa nada No pasa nada, gente Kazuha es God ¿Vale? Vale No tenemos demasiadas, ¿eh? Son 25 multis Y porque... Bueno Venga, va Venga, va Sería... Va a venir Kazuha Va a venir Kazuha ¡Uf! Que me salgan dos Heyshou Por favor Recen por mí Estoy cagada No, tío Qué asco De verdad Qué asco, tío No Qué asco, tío De verdad No puede ser Bueno, va Hostia, me estáis hablando, ¿eh? Por favor Por favor Que sea un Heyshou Por favor Por favor No No, tío No puede ser No puede ser, tío ¿Qué es esta mierda? Un arco de sacrificio, tío A tope Bueno Pues ya podemos tirar sin miedo Gente Yo, ¿qué voy a decir? Ah, por eso Era tirar 60 Y casi 70 Y algo, ¿no? Sí, sí Lo he hecho O sea Que no me importa O sea En el fondo Sacar una constelación de Kazu Es bueno Sacar una constelación de Kazu En el fondo Es bueno Venga, va Por favor Heyshou Buena casa Me cago en tu puta madre Es que la odio a muerte, tío Qué asco Qué asco, tío Qué asco Qué asco, tío Te ha tomado Te ha tomado por culo Ni en tu casa Tienes que venir a la mía Que no, tío Qué asco De verdad, señora Me tiene harta, tío Y mira que la he suicidado Y todo, eh No puedo más Con esta señora, tío No puedo más Yo quiero otra De Heyshou Es que la he suicidado Y todo Te lo juro Y sigue viniendo Ahora es un normal Ya tengo una asco De verdad Te lo digo Creo que Que empieza a superar A Kaeya, eh Te lo digo de verdad Bueno, gente Hay más Hay más Van a venir más eventos Más protogemas Voy a dejarlo aquí Porque mi mente ludópata Me diría Métele 50 euros más Y sacas más Pero Pero mi mente racional Me dice Jika Para aquí Para aquí tú De tirar Y ya vendrá Ya vendrá Vamos a ponerle La constelación a Kazu Y Y ya vendrá Ya vendrá más veces O sea Tenemos más protogemas Y bueno Pues ya vendrá Vendrá Acabará viniendo Es que es tontería Calentarse por un 4 estrellas Porque acabará viniendo Pero que hay 4 estrellas Perdón Pues nada, gente Yo mis tiradas Para Heyshow Las paramos aquí Después de que hagamos Todo el evento De las islitas Y todo esto Pues Habrá Habrá más tiradas O sea Seguro Seguro es aquí ¿No? Seguro es aquí Espera Seguro es aquí ¿No? En la agencia de detectives Aquí Venga va Lo voy a intentar A ver si Tiene Heyshow Vale No ha recargado esto Pero creo que estábamos En la tirada 20 ¿No? Después de que nos tocara Kazoo Ah mira Si que ha recargado Que rápido hoy ¿No? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale Atrás 9 Muchísimas gracias Por el rey Vale 9 Le doy a gente O sea 19 Pero yo Estoy buscando A Heyshow Por favor Ay Pensaba que era Heyshow Qué lástima Qué lástima Me ha dolido ¿Cuántos llevas? Solo dos Solo dos Pensaba que era Heyshow Os lo digo de corazón Que pensaba que era Heyshow Tira la 30 Es que yo tengo suerte En los dorados Tío En los 4 estrellas No tengo suerte Tengo suerte En los dorados Nada más ¿Veis? En los 4 estrellas No tengo nada de suerte Hola mona Bueno Volvemos a tener El asegurado Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Bueno Vamos a tener El asegurado Para Para Sumeru Y ya está No pasa nada Y ahora Deseo un deseo Ni un Ni un O sea Ni un Heyshow En 4000 Protogemas Ni un Heyshow En 4000 Protogemas Me duele Pues nada Gente Que joyovers No quieren A ver si este es un Heyshow Bueno Tenemos la C2 Al menos Vamos allá Tenemos la C2 No pasa nada Estoy un poco triste ¿Dónde está mi Heyshow? Voy a comprar Los últimos deseos Y ya Hasta después del evento ¿Vale? Voy a hacer 4 más A lo mejor Tengo suerte Y me cae Un Heyshow más Vamos a hacer un poco De habilidades De Heyshow Toma Y vamos allá Venga va Se puede La C2 Está muy bien Si cae La C2 De calza Es muy buena Yo quiero un Heyshow Bueno Y la última Gente No pudo ser No pudo ser Más Heyshow Se intentó Lo intenté Lo intenté Se intentó Vale Voy a ir corriendo A hacer los talentos De la transitoriedad Y luego si queréis Hoy podemos hacer Los bosses semanales O O más cositas Ahora lo prueban Ahora lo tenemos que probar Claro que sí Se ha intentado Se ha intentado De verdad Que se ha intentado Se ha intentado muy fuerte Vale Lo intentado Si Lo intentado Se ha intentado Como Todo Lo intentado Lo intentado Para Lo intentado Gracias.